¿Cómo fue la convención? ¿Pusiste celosos a los otros vendedores? Oh, fue fantástico. ¿Puedo ver su invitación? Deberías haber estado allí. Pegamos el gran bombado. El agente especial Harry Tucker lleva una doble vida. Hola, me llamo Harry Rehnquist. En su tiempo libre es un tipo gris y convencional. Solo es un representante de ventas. En horario laboral pilota reactores, domina todos los elementos y jamás desperdicia una bala. Tiene suficientes recursos para salvar a su país. Si quiere salvar su matrimonio va a necesitarlos todos y alguno más. Tiene una aventura. Arnold Schwarzenegger. Jamie Lee Curtis. Mentiras arriesgadas. Esta noche a las 10 en Canal Plus.